Ay, no, que no es duro pa' la disco, vamos a entrar Esto huele a loco, me la va a robar Si no ha estado, tú sabes, no pueden conmigo frontear A toda mi pandilla le gusta ganar Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a ver, dale el chipete Cuatro, ponerte cabezos con billete Tengo a mi copa con grillete Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a ver, dale el chipete Te voy a hacerte completa Va buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso la palentrada Mami, no te haga, vete pa' acá, tú eres traba Me gusta porque eres marcada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito al brasilete